Y desde entonces ya no habla con nadie, se encierra solas con su frustración Y se pregunta sobre esos momentos que nunca vivió, vivió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y su cerebro huye de la gente, esperando encontrar algo más Que personas caen de su mente como algo anormal, anormal, anormal Anormal Salas blancas de hospital, un hombre mirándome Como si la realidad no fuera yo saber, robar su capacidad para poder avanzar Pero no da la verdad, no estuvo nada mal Y desde entonces ya no habla con nadie, se encierra solas con su frustración Y se pregunta sobre esos momentos que nunca vivió, vivió Y su cerebro huye de la gente, esperando encontrar algo más Que personas cabren de su mente como algo anormal, anormal 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 Gracias por ver el video.